¡Blan Bell se queda! Yo tenía que salir enfocada y hacer lo que quería hacer, que era ganar. ¡Siempre juntos! Al equipo como que le asusta un poco que el rojo sí esté dominando. Ya estamos en riesgo. Sí, somos un equipo más fuerte, más compacto. Tenemos que cambiar estrategias. Hay que salir a demostrarlo, no solo decirlo. Vamos juntos a encararnos con nuestro destino. ¡Semana número 3! ¡Que inicie la batalla por los Dexapoints! ¡5,000 Dexapoints en juego! Y yo lo único que quiero es ganarles. ¿Quién se lleva la competencia? ¡Que inicie la batalla por la Villa 360 del Exoton! ¡Los rojos defienden! ¡Los azules atacan! Creo que lo tenemos todo para seguir luchando. Necesitamos el enfoque de que todos los puntos es importante. ¡Tercera semana del Exoton! ¡De la categoría All Doors! ¡Lo mejor de lo mejor está aquí!